TELENOVELAS Parecía que las telenovelas en México poco a poco comenzaban a decaer y que los ratings se iban en picada, al punto que fue Tevi Azteca quien se atrevió a decir que ya habían pasado de moda y no pensaban seguir haciendo estas telenovelas. Pero ahora parece que estas emisiones toman un segundo aire y lo han hecho mostrando más piel. Y es que si en algún momento, sobre todo Televisa, optó por atraer al público mostrando a sus actrices con muy poca ropa o con atuendo y en escenas muy sugerentes, ahora algo parecido está pasando, solo que ahora los protagonistas de esto no son las actrices, sino los actores. Ya que las nuevas telenovelas mexicanas han dejado sin aliento a la audiencia, pero no solo por las historias y temas que tocan, sino por la poca ropa que sus protagonistas han lucido a cuadro. Tanto Televisa como Tevi Azteca se encuentran apostando por nuevas producciones, en donde sus galanes solo han cubierto sus partes íntimas con pequeñas toallas. En caer en tentación de la televisora de San Ángel, Gabriel Soto, quien da vida a Damián, mostró sus músculos, mientras salía de la ducha en una de las escenas. En la misma producción, Carlos Ferro también se despojó de su playera para deleitar a los televidentes con su figura. Por otro lado, en la televisora de La Jusco, también saben sacarle provecho al protagonista de las malcriadas, pues Gonzalo García Vivanco salió del baño solo tapando su virilidad con una toalla, que después se le terminó de caer por completo. Esta nueva fórmula de desnudar a sus actores parece que en rating les está dando resultados, pues las telenovelas se han mantenido con niveles de público bastante aceptables. Aunque en redes sociales, una vez más, se pueden ver muchas críticas, de quienes piensan que simplemente están haciendo lo mismo que hicieron por muchos años con las actrices, es decir, simplemente usarlos como un símbolo sexual, una fórmula que tal vez les funcione por ahora. Pero en un tiempo más, veremos si no terminan por cansar al público y una vez más, se comienzan a hundir, al preferir conseguir rating fácil que trabajar más en dar mejores contenidos. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.